Música Hola, hoy vengo a hacer este soporte de Cadence que me tiene loca Hacía tiempo que lo tenía y tenía ganas de hacer algo con él Y ya que se acercan las navidades voy a hacer un regalito para una persona muy especial Así que nos ponemos a lío Bien, para pintarlo voy a utilizar la Berry Chalky en color negro y la Berry Chalky en color taffy Primero le voy a aplicar la negra y luego irá la blanca, ¿vale? Voy a aplicar primero la negra a todo el soporte, incluidos los tarritos Luego ya veré si utilizamos algún, probablemente algún papel de arroz y alguna cosa Pero de momento lo que voy a hacer es también ponerle aquí un relieve Que lo iba a hacer yo con pasta, pero al final me acordé que tenía estos apliques también de Cadence Que creo que le van a ir perfectos aquí Así que lo primero que voy a hacer es pegarlos bien con la cola block Para pintarlos en conjunto con todo, ¿vale? Así que vamos a pegarlos Y luego vamos a aplicar primero la pintura negra a todo Así cojo la cola block Le voy a pasar primero una pequeña, una lija suave y vuelvo Mientras seca el marquito Vamos, las resinas que he pegado Voy a ir pintando los tarritos con la Chalky negra No os voy a grabar todo el proceso porque creo que pintar no tiene ningún misterio Y para no alargar mucho el vídeo Simplemente, ¿veis? Le voy a dar una mano En este caso se lo voy a dar con pincel Y luego la otra se la aplicaré con esponja Y así voy a hacer con todos los tarritos y con los soportes Bien, ya tengo todo pintado de negro Todos los cubitos también por dentro Y las tapas Y ahora vamos a empezar con el color taffy Bien, ahora con el color taffy voy a aplicarlo con ayuda de una esponja Bien, ya tengo casi todo pintado Pero a estos, a los dos pequeñitos Bueno, medianos, mejor porque estos son los pequeños Les he puesto un aplique también de resina Vale, de estos Y se lo he pegado, lo he pintado de color negro Y ahora lo voy a pintar también con el taffy Con la esponjita Bien, ahora ya tengo todo pintado A ver, voy a ir apartando un poco Me falta una tapa que no he pintado Me falta por pintar esta tapa, pero bueno Vale, y una vez que lo tengo Lo que voy a hacer es A los apliques les voy a dar el Antiquette Powder En este caso voy a utilizar este color Que es el Moult Green El 715 Y lo voy a aplicar con un Pincel de Starzeer Vale Y muy suavecito, muy descargado Vale, voy a coger un papel para descargar Esto le va a dar un aspecto así empolvado Y además no quiero que me queden tampoco tan blancos Bien, ahora en estos botes que no llevan el aplique Vale, voy a hacerles, ponerles un papel de arroz He elegido este que creo que además con el verde que le he puesto de Antiquette Powder Me va precioso Y voy a jugar un poquito con unos más rojitos Otros más verdes, vale Voy a jugar un poquito con ello Por lo menos los dos más pequeñitos Voy a recortar con la mano Y voy a utilizar la cola de Cupash Plus De Cadence también en mate Aplico bien la cola Voy a pegar Luego lo que sobre con una lija lo quitaré Bien, mientras me secan bien los cubitos Voy a pasar una lija suave a todo el soporte Y voy a hacer lo mismo con los cubitos Bien, de momento me está quedando así Y me gusta mucho Tengo dudas si de ponerle algo aquí a algún stencil o así Pero bueno, todavía me lo voy a pensar Ahora voy a coger cera, patinas y todo ese tema Vale, y seguimos Lo primero le voy a dar una cera de la Verichal O sea, de la cera vintage, vale A todo Y luego probablemente juegue con estos finger walks, vale No sé si en cobre, oro o ambos Lo voy a ir viendo Bien, ya lo tengo todo con la cera Y ahora le voy a dar con los finger walks Voy a empezar con este dorado clarito Y luego si veo que le falta todavía un poquito de luz Le daré con este cobre Al final aquí le iba a hacer algo Pero al final creo que no se lo voy a hacer Aunque bueno, todavía tengo tiempo de decisión A esta tapa y estas así Vale, pero a mí el resultado me está encantando Muy fino y muy suave Gracias por ver el video Genial Y ya no lo voy a tocar más Porque si empiezo no paro Y siempre le veo algún sitio más donde darle la patina Bueno, pues hasta aquí el video de hoy Si os ha gustado, ya sabéis Le dais al like Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima